Ya estamos en contacto con la diputada Simena Sola. ¿Cómo le va? Buenas noches. Carlos Delicia te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno. Te queríamos consultar porque has presentado un proyecto que a mí me impactó y ojalá alguna vez se pueda lograr. Ficha limpia. Es decir, contame de qué se trata esto y contale a la sociedad qué es lo que pretendés con este proyecto. Sí, por ahí es bueno también contar cómo nace todo esto de Ficha limpia que fue en el 2018. Nace como un movimiento ciudadano encabezado por Gastón Marra, que es profesor de la UBA. Y lo que buscaban, el objetivo de este movimiento era que se fijen estándares para la elección, para aquellos que ocupan cargo electivo, los cargos públicos, ¿no? Básicamente que es, bueno, revisar la lista de los candidatos que van a llegar antes que lleguen a las urnas. Esta petición llegó a más de 370.000 firmas que se juntaron en su momento y es el respaldo que tenemos nosotros los legisladores que hemos ido presentando este tipo de proyecto en cada una de las provincias en las cuales está actualmente. Lo que buscamos con este proyecto es recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo en la clase política, que lamentablemente con todos los hechos de la construcción de los últimos años que hemos visto en nuestro país, la sociedad descree de nuestro trabajo y de la transparencia con la cual realizamos nuestro trabajo. Bien, pero a ver, Silvina, ¿esto qué pretendés vos? ¿Que esto se modifique en las cartas orgánicas de los partidos políticos? ¿Que haya una ley electoral que los mire? El proyecto de ley prevé dos modificaciones en dos leyes diferentes. Una es la ley del sistema electoral, ¿no?, en su artículo número 8, hacer un agregado que ahora voy a comentar cuáles son las causas de inhabilitación y también la ley 6.808, que es la ley orgánica de los partidos políticos de la provincia de Santa Fe, en su artículo número 30. Este proyecto que presenté la semana pasada prevé modificaciones en dos leyes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hago son particularmente, bueno, además de lo que está contemplado, bueno, agregar otros motivos de inhabilitar a un candidato, como que tenga condena firme por hechos de corrupción, abuso sexual, delito contra la libertad, violencia de género y también a aquellos que tengan condenas sobre las deudas de todo lo que tiene que ver con la parte alimenticia de los hijos, ¿no?, la cuota alimentaria, perdón. Esos son los... Sí, una palabra que figura en el registro... ...incluyendo en esta modificación. Sí, eso es lo que figura en el registro famoso, digamos, que deben cuota alimentaria, que figura en ese registro, no puedan ser candidatos. Exactamente, pero bueno, ahora lo importante es poder trabajarlo y que ya quede explícito en estas dos leyes de la provincia de Santa Fe. A ver, lo ideal hubiese sido, Carlos, que haya una ley nacional de fiscal limpiar y que después cada una de las provincias tengan la oportunidad, a través de sus legislaturas provinciales, poder ir aliviéndose a esa ley nacional. Lamentablemente, el año pasado, en el mes de noviembre, se llamó una sesión especial en el Congreso Nacional para tratar la ley de fiscal limpia. Lamentablemente, no pudimos tener el quórum para el tratamiento porque el kirchnerismo no se presentó a la sesión y la tuvimos que levantar y perdió Estado parlamentario a nivel nacional. Este año, en el mes de enero, nuevamente los diputados nacionales y Juntos por el Cambio volvieron a presentar este proyecto que todavía no ha tenido el tratamiento de las comisiones respectivas. Pero bueno, lo ideal hubiese sido una ley nacional y nosotros vamos a dirigirnos. Lamentablemente, vamos de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo. Jimena, muchísimas gracias por ponerme claridad a este proyecto interesante, sobre todo para ir mejorando un poco la política en la provincia, ya que no puede ser nacional. Gracias y nos volvemos a encontrar en otro momento. Muchas gracias Carlos, un saludo grande para vos y toda la audiencia. Gracias.